Yo creo que satisfacción de haber cumplido los objetivos y haber impactado de una muy buena manera a los niños. El ver como los niños disfrutan de lo que estamos haciendo por ellos, como nos agradecen. Saber que estamos cambiando e impactando de manera positiva a su educación, a su proceder y su formación como humanos, ha sido simplemente increíble. Logramos sacar eso adelante y estamos muy agradecidos ya que los niños, se ve la felicidad en ellos, logramos sacar ese proyecto adelante y estamos logrando el alcance que nos propusimos al inicio. Pues me siento muy agradecido ya que yo como representante del consejo, pues como soy del consejo estudiante y representamos el colegio, siento que todos los niños del colegio están muy agradecidos porque pues tienen un espejo nuevo, casilleros y pues nada, siento muy contentos de tener las instalaciones, las mejores instalaciones para poder aprender. Y para nosotros este proyecto, proyecto Iris, fue, nosotros le llamamos, fue una bendición para el colegio La Fontaine porque tenemos una nueva sede con bachillerato y todo lo que hicieron estos chicos de ayudarnos con implementos para el colegio, de traer a los estudiantes de bachillerato de La Fontaine para que vivan una experiencia en la universidad y a que los niños y niñas de Siloe puedan ver muchas opciones de vida para su futuro. Muchas gracias, proyecto Iris y Universidad Icesi.